Luis Martínez. Bueno, Gutiérrez está sacando un patazo de los mandos profundos que está buscando atrás. El patrullero central sigue atrás, se metió en la pista de seguridad, la pelota contra la pared. Dios la pared se le fue para adelante, viene para la goma el corredor que estaba en primera, sigue para tercera. Kelvin Gutiérrez viene al disparo abierto y está llegando allí. Triple para Kelvin Gutiérrez. Y bien temprano los sigantes abren el marcador. Triple Vanezco, estamos contigo. Una por cero el juego, Junior Matríez. Gracias Orlando y las buenas noches oficialmente para toda la República Dominicana de nuestra parte. Bueno, comenzar anotando en la primera entrada es siempre algo agradable para cualquier equipo, mucho más. Cuando estás en tu casa un patazo tan difícil para conectar como lo ha hecho Kelvin.